Hola, hoy les enseño a hacer el hard reset a su LG K9 2018 Con el botón de encendido y volumen hacia abajo lo pulsamos al mismo tiempo Y cuando el equipo vibre vamos a dejar de pulsar el botón de encendido y volvemos a pulsarlo muy rápidamente Y listo, podemos dejar de pulsar los botones Y simplemente nos deslizamos a donde diga yes y seleccionamos con el botón de encendido Nos está diciendo que se va a hacer el reseteo, aceptamos Y si se dan cuenta ya se comienza a hacer el borrado de fábrica Este proceso es muy sencillo, como en su mayoría de los LG Casi todos se pueden con esta combinación de teclas Y solamente falta que nuestro dispositivo inicie Esto sirve cuando ustedes hayan olvidado lo que es el patrón del dispositivo El pin o la contraseña, lo que le hayan puesto Se dan cuenta y el proceso sigue de aquí El Android se está iniciando, no apague el teléfono Solamente tenemos que esperar a que inicie y sería todo Obviamente si el equipo tiene la cuenta de Google Se las va a pedir o si no tiene ninguna clase de cuenta Simplemente pueden iniciar sin ningún problema Y pues esto fue todo Espero haberles ayudado y nos vemos hasta la próxima Subtítulos en el video